Es la entrada a Tacuba, a Huachapán. Desde hace más de dos meses, a este lugar nadie ha llegado sin antes ser desinfectado como medida para prevenir el coronavirus. Cada vehículo que quiera entrar al municipio debe ser desinfectado por nuestro arco sanitizador. Las personas que vienen en la parte trasera de los vehículos deben lavarse sus manos y a cada vehículo le tomamos sus datos. El número de duyos, su nombre completo, de dónde viene, el número de placas, para tener información de cada una de las personas que entren aquí. Aún así, este municipio figura como el segundo con más contagios en el departamento de Huachapán. Sin embargo, estos datos han escondido una realidad. Los casos positivos de coronavirus no están aquí, porque se trata de soldados y policías que contrajeron la enfermedad cumpliendo con su deber en diferentes puntos del país. Son casos que no están en el municipio. O sea, tienen su duy, están duyizados acá, pero ellos están actualmente, digamos, fuera del municipio. Dicho en otras palabras, el virus no ha llegado a esta zona. Para las autoridades municipales, el trabajo que se ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia no es en vano. La Cuba literalmente fue cercana. Sus entradas y salidas han estado bajo fuertes controles. Cuando todo comenzó, se pensó que eran medidas exageradas, pero poco a poco el pueblo se unió y acató. El comercio fue limitado a horas específicas, igual la circulación del transporte colectivo. Aquí se comenzó a actuar incluso antes que entrara en vigencia la cuarentena domiciliaria. Y se debe seguir. Así opina la población. A mi criterio, sí, pienso que sí, porque esa es una forma de cómo prevenir ante cualquier situación. Me parece bien porque esa es una medida que se puede tomar como prevención. Y precisamente son las proyecciones de las autoridades que conforman el Comité de Protección Civil Municipal. Ante el inicio de la fase 1 del plan de reactivación económica, el alcalde sostiene que no se bajará la guardia para evitar que la salida de pobladores a sus puestos de trabajo signifique el inicio de contagios en colonias y comunidades del municipio. Nosotros seguimos trabajando, seguimos con los puntos, seguimos sanitizando, seguimos controlando hasta donde nosotros lo consideremos conveniente en coordinación con las instituciones de salud. Por el momento consideramos que es conveniente seguir con esto. Las medidas de prevención continuarán e incluso se fortalecerán, sostiene Carlos Milla, porque a pesar que las estadísticas indican hasta ahora 34 contagios, se conoce perfectamente que son casos que no se encuentran en el municipio. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.